Como muestra de las excelentes relaciones entre la Unión de Jóvenes Comunistas y la Asociación de Combatientes en Granma, se efectuó recientemente un intercambio entre generaciones en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo de Bayamo. El encuentro, liderado por el Movimiento Juvenil Martiano en el territorio, persigue un acercamiento con la historia de Cuba a partir de las vivencias de sus protagonistas. En esta ocasión, héroes de las acciones de Playa Girón, de la lucha clandestina y del Movimiento 26 de Julio, narraron a los bisoños sus experiencias. Los futuros pedagogos agradecen la realización de espacios como este. Deberían repetirse, no solo esperando fechas relevantes, sino que deberían repetirse en cada lugarcito de nuestra sociedad. Nos enriquece mucho, además de que nos ayuda a formarnos como personas. La Escuela Pedagógica se siente satisfecha de tenerlos a ellos aquí presentes. Acercar a las nuevas generaciones a la historia que cimenta la continuidad de la obra social cubana es también una manera de revivirla. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.